La tiene Ibagaza, espera Coluso en la derecha, en cara Ibagaza, no tiene poder salir, la va a robar Coluso, amagando Coluso, se va Coluso, que bien que la hizo, le pudo Arana, espera Bernuncio, la adelantó mucho, viene sacando Roque y la tiene ahora Raúl Gutiérrez, el toque por Oscar Guzmán, viene para Coluso, suele galarse a Coluso, no fue penal, y eso es penal, lo tiene Coluso, fíjate en Coluso, sigue Bernuncio, con dos contra uno, esta o nunca, Coluso, aquí está Coluso, lo busca Bernuncio, llega Bernuncio Galarza, a salvar a Bolivia, que buen contrataje, perfecto el contrataje, faltó un poco de fuerza en la devolución de Coluso, para que Bernuncio pusiera el 1 a 0 y terminara el partido, allí está, centímetros faltaron para que Bernuncio, la entrada con la pierna izquierda a la pelota, que buen, va a ser Coluso el tiro de esquina, se acerca Grande, viene para Grande, ahora Coluso, se mete Coluso, aquí está Cristian Coluso, amagando Coluso, ese penal, ¿lo tocaron? Sí, que lo tocaron, por favor, gana de nuevo Grande, Grande para pegarle, el cambio en Argentina, ingresa Cristian Coluso, se retira Aranjo, el jugador de Racing, a los 8 minutos, se produce el cambio en la Argentina, Cristian Coluso va a debutar en este sub-20, que fue Aranjo, que fue Aranjo, Domínguez, ya Cristian Coluso, ya se le acerca, y va Gaza, viene el cambio para Biagini, que está orientado, va Bernuncio por el medio, viene pelota para Bernuncio, está cerrando y matando, acá ahora vemos que el Hernando Siles tiene capacidad para 50.000 espectadores, obligando Coluso, le busca Biagini, marcando, Edwin Tenorio, aquí está la Bernazza, el anticipo de la rosa, la tiene Coluso, la habilidad de Coluso, el toque para Juan, Coluso de nuevo, y viene Coluso, la hizo bien, son 3 contra 3, sigue Coluso, está solo Biagini, aquí va Biagini, está adelantado, se da vuelta Argentina, se da vuelta Argentina, a celo, vamos que se puede creer, se ha perdido Argentina con Martín Poe, y aquí va Gazza, se ve que la puso Coluso para Biagini, está cerrando Matamba, ganó Biagini, Matamba que saca, pegale, aquí está, ¡Ibagazza! Ah, esto es para Amarillo, esto es para Amarillo. Dice Adino, el número 16 está molestado. Qué fuerte, contra Colón. Está atrás en la pierna izquierda lo de Diogini, Marcelo. Sí, y me estaba diciendo recién el médico que es donde le sacaron una ecografía allá. Bueno, si Argentina gana este partido, seguramente Diogini descansará casi una semana. Ahí está la repetida. Ah, qué tal. ¿Eso es para Amarillo o...? Para Amarillo. Sí. Matamba, gran tránsito, revaló Matamba. Y se puede venir el segundo de Argentina. La tiene Coluso, lo busca Martín Pozo, está esperando Diogini. Aquí está Pozo, está más que atrás a Temito. Ahí está, Coluso, pegale, Coluso. Péle. No lo sabe definir Argentina el partido, no lo sabe... Lo hemos atrapado en la repetición, ¿no? Sí, pero es que tenía tiempo Coluso declarar esa pelota. Todos habilitaban claramente a Diogini que se van. Coluso para Diogini, Diogini que va a ganar. Un golazo para Bolivia, ¿eh? Ahora se pidió que por cierto. ¡Coluso! El beneficio en Coluso. En la derecha está Diogini. Aquí está Diogini, van caral Leo. No, infracción. Sí, se dio a Larry. De primera hora, viene para Coluso, el enganche de Coluso. Primer caño de Coluso. Marcando Figuera, el lateral es para la Argentina. Peckerman y también de Tocali para Coluso, que asegure la pelota. A ver qué hace ahora, mirá Coluso. Aquí está Coluso, enganchando Coluso. Tiene el toque para Diogini que está habilitado, se va a Diogini. Aquí está Diogini, ¡eso es penal! ¡Eso es penal! Pártelo, mejor, González Cobra. Qué buena jugada de Coluso. ¿Lo bajó Rodríguez o no? Sí, vamos a ver si nos resisten. Para mí sí, me da toda la sensación. El toque Coluso, por el medio está Diogini. Llega Poce. El centro para Diogini, Diogini, Rivera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está bojada la pelota. En otras circunstancias, a lo mejor podés parar de que te quede cerca. Se le fue larga. Pero en la tercera situación clara de la Argentina, qué bueno fue el centro de Coluso. Y mi intención de Diogini es muy buena. La quiere parar con la derecha para meterle su brazo. No puede, se le fue un poco larga. Se va a llegar. Hay un puñado de argentinos alentando a la selección de José Peckerman, que llegaron de La Rioja, de Salta, también de Buenos Aires. No podía Poce. La reventaba, Siñones. Veinte minutos de este primer tiempo. Igualan Argentina y Venezuela, cero a cero. Sacando la rosa, la recibe Ibagasa. Y el toque ahora para Coluso. Se tiene que amacar Coluso. Busca su perfil para la zurda. Sigue Coluso, eso es full. Cobrá, Epifanio, por favor, viejo. Sacando Quiñones. Echa Viagini, metese la Viagini ya. La rosa, viene para Coluso. A ver qué pasa ahora. Coluso, lo busca a Poce, Poce. No, una masquilla, no. Cómo me gusta. Domínguez, aquí va Pena. No le pudo dar de lleno. Le quedó a Coluso el rebote para pegarle Poce. Rivera. No puede ser, porque no le quedó bien a Viagini. La revienta como puede y le pide a Melo. Juan, Ibagasa, la tiene Coluso. Viene para Ibagasa, se da esta. Ibagasa, Rivera, dice que no. Coluso. Ahí empujó. Sigue falta. Zamorano, Clarita, Arnau. La tiene Poli. 20 Poli. Se la robaron a Poli, a Lobos. El toque viene para Coluso. Está en segundo, aquí está Coluso. Coluso, Ibagasa. Pegale, Viagini, Viagini. ¡Ahí, ha salvado todo y compreta Poli! Era el segundo de la Argentina. Es que quisieron hacerlo de lujo. Hubo algún toque de mar. Me parece que aquí en el área hay que meter el puntazo y darle al arco. Aquí, perdóname, aquí la tiene Rosenthal. Se la lleva Rosenthal, Rosenthal. Ganó, Corín. Aquí está la repetición, la pelota que finalmente llega al número 11, Viagini, le entra mal. Pero primero lo tuvieron Coluso, después Ibagasa, se dieron en los toques los jugadores. Ibagasa lo pasaba a buscar por su casa para ir a los entrenamientos todos los días. Ibagasa, Coluso, enganchá Coluso. Aquí está Coluso. Cerrando Madrid. La llegó a batalla, Cristian. Pero fue un poco larga, pero así me gusta Coluso. Fue lo que sabe la gambeta, que insista, que se tenga fe, que tome confianza. Coluso puede ser muy importante para la Argentina. La bajó muy bien Coluso, llegó de largo valle. Lo busca Ibagasa, aquí está Ibagasa. Sigue Ibagasa. De nuevo Juan, era Aranjo. Coluso ahora, Aranjo. Y el tiempo se entre los centrales ecuatorianos. Sacando el mercado, la valle, anticipa Andrés Grande. Esperando Coluso, viene el toque para Coluso. Aquí está Cristian. El enganche de Coluso. Sigue Coluso. Matamba, Coluso. Ahí está Ibagasa. Y el gol sigue Coluso. ¡Coluso! Deslumbrante, sensacional Cristian. Ya va a venir. La mejor jugada argentina de la primera etapa. Cayendo es que, intenta meter el centro para atrás. No le sale ni centro ni dispara al arco. La pelota se va. Coluso. Aquí está Coluso. ¡Eso es Cristian! Sigue Cristian. Juntó a dos. Viene para la ruta. La lucha, la gana Lazzini. El que sacaba la vernaza. Le plagó a Coluso. Aquí está Coluso, enganchando a Coluso. Sigue Cristian. Se le ha ponido a Martini. A ver qué pasa ahora. Aquí está Lazzini con Matamba. Va ganando Leonardo. Lo busca Aranjo. Viene para Coluso. Viene para Aranjo. Gol. ¡Aranjo! ¡El vídeo! ¡Túnto para creer! ¡No te sea perdido la Argentina! Ya empezamos a desperdiciar. ¡Túnto! 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 ¡Qué buena jugada! ¡Es espectacular! La tocaron tres jugadores argentinos. La pelota pega en la parte de afuera de la red. Aranjo. El remato en definitiva. La devolución de Coluso es extraordinaria. Me gusta la Argentina. Está madurando el fruto. En cualquier momento caos. ¡Buen día, Cristian! ¡Túnto! ¡Ruso! ¡Y de para Mora! ¡Contra de la Argentina! ¡La tiene Coluso! ¡El Aranjo! ¡Ahora Coluso! ¡Túnto! ¡Está habilitado! ¡Tío, Diagini, que da gol! ¡Y así! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Glionardo Diagini! ¡Argentina! ¡Chino está en el Mundial! ¡Le dada el sabor! ¡1-2-0! ¡Sí, clarito tiene todo Diagini dentro del área! ¡Qué buena jugada otra vez una Argentina! porque llegaron entre dos defensores ecuatorianos que se quedaron teniendo posición adelantada estaba perfectamente